Hoy concluye el plazo que el presidente Lenín Moreno dio a sus ministros para que se capture alias Guacho, responsable de los ataques en la frontera norte. Desde esta mañana, justamente el mandatario cumple agenda en Guayaquil. Vamos a hacer contacto con Lenín Artieda para que nos informe si ya hay un pronunciamiento del jefe de estado sobre el ultimátum. Lenín, buenas tardes. Buenas tardes, María Isabel, amigos televidentes. El presidente de la república y buena parte de su gabinete ministerial se encuentran aquí en la ciudad de Guayaquil. En el edificio del gobierno zonal se desarrolla desde las 11 de la mañana una reunión con los titulares de las carteras de estado relativas a las áreas de seguridad, hábitat y el área social. Se dice que mantiene el presidente de la república reuniones de carácter reservado en este mismo edificio, por lo que no encabeza la reunión ministerial. Todo esto en medio de la coyuntura del plazo de 10 días que se vence hoy, plazo que el jefe de estado dio a los ministros del área de seguridad para que capturen a Walter Arizala, alias Guacho, responsable de atentados criminales en la frontera norte, del asesinato de siete ciudadanos ecuatorianos y del secuestro de dos con nacionales de quienes no se tiene ningún tipo de información. Nuestro compañero, Francisco Garcés, preparó un informe que da cuenta cómo se llegó a esta instancia de plazos, de plazos que ya están vencidos. Hoy vence el plazo que el presidente Lenín Moreno dio a los ministros del interior, César Davas, de defensa, Patricio Zambrano y a la canciller María Fernanda Espinosa para que se capture a Walter Arizala, alias Guacho. Los ministros encargados de este proceso tienen el plazo de 10 días para cumplirlo. Tengan la seguridad de que lo vamos a lograr. Guacho sería el responsable de los actos de violencia que iniciaron el 27 de enero en San Lorenzo y de la muerte de siete personas, cuatro militares y tres periodistas de diario El Comercio, además del secuestro de Cati Velasco y Oscar Villasiz, ocurrido el 12 de abril. El ministro Navas, quien es vocero del Comité de Crisis de la Frontera, informó que desde el pasado 27 de enero, cuando hubo un atentado que destruyó el cuartel policial de esa ciudad, se declaró el estado de excepción y se han realizado dos mil quinientas operaciones de seguridad. Se incautaron 4,7 toneladas de droga y se ha detenido a 42 personas relacionadas con la red que encabeza alias Guacho. La noche de este miércoles se reunió con el presidente Moreno para definir su situación. En las próximas horas tomaré también una decisión muy personal y la cual primero la conversaré con él. El ministro Zambrano está en la misma situación. Bajo su mando están las operaciones militares en las tres provincias fronterizas con Colombia, en donde entre fuerzas policiales y militares se suma cerca de 12 mil efectivos y dijo que no se aferra al cargo. El único que tiene la potestad de nombrar y remover ministros es el señor presidente de la república después de la evaluación que le haga. Entonces nosotros siempre estaremos dispuestos a dar un paso a costado. En cambio a la cancillera Espinosa el ultimátum no le preocupa. Él ya compareció el martes ante la comisión de seguridad de la asamblea en donde resumió sus acciones. Dijo que se ha priorizado la exigencia para que Colombia cumpla sus acuerdos de resguardo en la frontera. Además de conseguir el respaldo para el Ecuador de más de una decena de países. Los ministros que pertenecen al frente de seguridad directamente son aquellos que tienen que encargarse de la captura de los delincuentes. Eso no es un tema que le corresponde a la cancillería. Estas acciones serán evaluadas por el presidente Moreno quien tiene en sus manos el destino de los tres ministros y se mantiene a la espera de la captura de alias Guacho. Y en relación a la consulta que nos realizaban desde estudios hasta el momento no hay ningún tipo de pronunciamiento. Nosotros acá continuamos a la espera de alguna declaración de los voceros del régimen. Pronunciamiento que aclare los efectos del plazo que dio el primer mandatario para la captura de alias Guacho. Plazo que ya se ha vencido sin resultados concretos. Hasta aquí el informe desde el norte de Guayaquil. Ustedes en los estudios continúan con más información. Buenas tardes.